A continuación escucharéis uno de una serie de podcast patrocinados por Douglas Laboratories en España, con el propósito de acercar la visión de expertos en el uso de complementos alimenticios para enriquecer la dieta de los seres humanos como medida para mejorar el estado de salud de las personas. Estos podcasts están dirigidos a profesionales sanitarios. Tienen el fin de divulgar información. Esperamos que sea de vuestro interés. Hola y bienvenidos a este podcast que está dirigido a profesionales sanitarios y tiene un proceso divulgativo, un propósito divulgativo e informativo. Nos enfrentamos a una pandemia por SARS-CoV-2 y en este sentido la Organización Mundial de la Salud nos indica que todavía está en el proceso de entender cómo afecta el SARS-CoV-2 a las personas, con una susceptibilidad distinta y una probabilidad diferente en los niños a desarrollar COVID-19. Nos preguntamos en este sentido qué rol y qué medidas nutricionales podemos adoptar y para responder a esta cuestión hoy nos encontramos con la doctora Pérez, a quien agradecemos muy especialmente su participación y nos enriquecerá con sus conocimientos como médico especialista en medicina interna y en medicina integrativa. Buenos días doctora Pérez, es un placer para nosotros tenerla hoy en esta entrevista. Hola, buenos días a todos y gracias por contar conmigo. Si me parece comenzamos con nuestra gran pregunta que es ¿cuáles son los micronutrientes esenciales en la prevención y recuperación de una infección viral del tracto respiratorio en los niños? A ver, lo primero que hay que dejar claro como un mensaje importante es que el aparato respiratorio está íntimamente relacionado con el funcionamiento correcto del intestino. Por lo tanto, ante las infecciones respiratorias, tanto virales como bacterianas, el estado de la flora intestinal es lo primero que hay que tener en cuenta. Dicho esto, se entiende que la alimentación por supuesto es trascendental, porque a través de ella estamos aportando todas las vitaminas, minerales, principios inmediatos que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Y luego, por otra parte, porque el intestino es la puerta de entrada de tóxicos y frustancias. Por lo tanto, el sistema inmunitario despliega todo su potencial. Y aquí nos vamos a encontrar con un montón de células defensivas y de cambios linfáticos. En la infancia, es una etapa de la vida en que la alimentación es trascendental porque debe de aportar todos los nutrientes, todos los micronutrientes necesarios. Por lo tanto, cuando esta alimentación más rica sea en minerales, vitaminas y fibra, pues mejor será el funcionamiento tanto de la aparato digestivo como de las mucosas respiratorias. Hay que tener en cuenta que hoy en día, desgraciadamente, predominan los alimentos procesados y refinados y faltan verduras, hortalizas, fruta, que son los alimentos ricos en vitaminas y minerales. La mayoría de los niños son a veces grandes consumidores de azúcar y leche y, por lo tanto, va a haber carencias tanto de magnesio, lo que da lugar a una gran irritabilidad y también escasean mucho los ácidos grasos esenciales, los tan conocidos omega-3. ¿Cuáles dirías que son micronutrientes esenciales a tenerse en cuenta en un contexto como el actual? Si pensamos sobre todo en un rol especial en la prevención de infecciones virales respiratorias en niños. Bueno, pues empezando porque los probióticos es algo a tener en cuenta cuando estamos hablando de la importancia del intestino en el aparato respiratorio, pues esto es un elemento ya a tener en cuenta. Es decir, el que la flora intestinal esté en buenas condiciones va a depender de si la flora es correcta, no vamos a necesitar un aporte de probióticos, pero en el caso, por ejemplo, de que se haya necesitado la utilización de antibióticos o en el caso de que el tránsito intestinal no sea correcto, vamos a necesitar el aporte de probióticos o de probióticos y prebióticos. Independientemente de los probióticos, está claro que hay una serie de nutrientes muy importantes para que la mucosa del aparato respiratorio esté en buenas condiciones. Voy a nombrar tres o cuatro que son las más importantes. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D también, aunque la vitamina D se considera ya más que una vitamina, una hormona, y el complejo de las vitaminas B. La vitamina A, por ejemplo, regula el crecimiento de los tejidos epiteliales y además potencia la activación de los linfocitos, esas células tan importantes en el funcionamiento del sistema inmunitario. Y por lo tanto, pues va a tener una acción doble sobre las mucosas. La vitamina C también es un importante modulador del sistema inmune y además tiene un efecto muy destacado sobre lo que son las infecciones, tanto las virales como las bacterianas, actuando muchas veces también como un potente antihistamínico. Por lo tanto, en los problemas respiratorios en los que hay alergias, asmas, pues es una vitamina a tener en cuenta. La vitamina D, que como hemos dicho, en realidad es más una hormona que una vitamina, pues colabora en la síntesis de unos enzimas que son muy importantes en las membranas de las mucosas. Y también la vitamina E, porque nos va a ayudar a aumentar la resistencia de los glucocitos en las infecciones y es un gran antioxidante que además nos puede ayudar a eliminar todas aquellas toxinas que se acumulan por el aire contaminado que estamos respirando. Dos oligoelementos muy importantes también, el magnesio y el manganeso. De hecho, el manganeso es un oligoelemento que se utiliza mucho como oligoelemento en el tratamiento de las asmas y de las alergias. Y, por supuesto, el hierro y la lactoferrina. El hierro, porque previene las infecciones respiratorias, por lo tanto, que los niveles de sideremia o los niveles de hierro en sangre sean correctos va a ser muy importante, teniendo en cuenta que además la vitamina C va a ayudar y potenciar la absorción de este hierro. Y luego la lactoferrina, que es una sustancia que se obtiene del calostro de la leche, que está en el calostro de la leche materna, de ahí la importancia de la lactancia natural. Y que lo que hace esta sustancia es captar el hierro libre que hay en sangre y evitar que las bacterias y los virus lo utilicen. Si quisiéramos saber, por ejemplo, qué alimentos son ricos en vitamina D, pues tenemos todos los pescados azules, como el atún, la caballa y el salmón, que aparte de vitamina D nos van aportar omegas. Pero también tenemos los huevos, la leche, la mantequilla, el hígado de bacalao y vegetales como el champiñón, el germen de trigo, el aguacate. Si buscamos alimentos que puedan potenciar el contenido en hierro, pues aquí tenemos los mariscos de concha, tanto los mexillones como los cerezos, las almejas y también los frutos secos, los anacardos, las nueces, las avellanas, las almendras, los pistachos y las hortalizas de hoja verde. Si queremos enriquecer la alimentación con magnesio, pues uno de los principales alimentos ricos en magnesio son las tripas de calabaza, pero también los frijoles, las almendras, el arroz integral, porque en la corteza de los cereales se encuentran también muchos minerales. El manganeso, por ejemplo, pues lo vamos a encontrar en los vegetales de hoja verde, los frutos secos, el jengibre y frutas como la piña, las frambuesas, las bananas, el aguacate, los cereales integrales también y las legumbres. Y la vitamina A es una vitamina liposoluble que la vamos a encontrar tanto en lácteos como en vegetales, como en la zanahoria en forma de beta-carotenos, brócoli, patata, col, espinacas y algunas frutas como el melón, el albaricoque y el mango. Y por supuesto, en las proteínas animales derivadas de la carne y del pescado. Volviendo al tema de los probióticos que mencionábamos anteriormente, ¿cuál es su experiencia en la práctica? ¿Qué recomendaciones nos podría ser, doctora Pérez? Bueno, pues los probióticos son muy importantes hoy en día en el tratamiento, sobre todo del intestino, del aparato digestivo y muchas veces, como he dicho antes, las infecciones respiratorias y las alteraciones respiratorias van muy asociadas a trastornos de la flora del intestino y del aparato digestivo. Por lo tanto, muchas veces sí que es necesario asociar un probiótico. Cuando las infecciones son de repetición, cabe pensar que ese sistema inmunitario y esa flora intestinal no son del todo correctas y en ese caso yo siempre asocio un probiótico. Además, hay situaciones especiales, como por ejemplo, cuando un niño necesita la administración de un antibiótico. En este caso, yo siempre aconsejo que añadido al antibiótico se administre un probiótico porque de cualquier manera la flora va a estar resentida por la administración del antibiótico. El antibiótico se lleva por delante prácticamente la flora beneficiosa, tanto como la flora perjudicial, por supuesto, y sobre todo en las gastroenteritis, en alteraciones digestivas del verano, por ejemplo. Pero ya digo, los probióticos suele ser un complemento que va muy añadido al tratamiento de cualquier infección respiratoria por la importancia que tiene la flora intestinal. Nos comentaba también que a veces variar, digamos, el tipo de componentes de la dieta, si son más ricos en unos tipos de alimentos versus otros, puede también incluir o influir en la composición de la microbiota intestinal. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Claro, por supuesto. Toda la alimentación que es rica en azúcares y en harinas refinadas, sobre todo en bollería, pues eso va a alterar muchísimo la flora del intestino porque van a proliferar mucho más las levaduras, en cuyo caso pues también hay que equilibrar la flora del intestino intentando hacer que crezcan las bacterias beneficiosas y reducir la cantidad de levaduras que se forman como consecuencia del exceso de azúcares. Muy bien. Resumiendo y recopilando un poco todo lo que hemos estado conversando hasta aquí, ¿qué recomendaciones cree que deberían hacerse la población general sobre el cuidado nutricional de los niños en este contexto que estamos considerando y viviendo actualmente? Bueno, pues por supuesto lo primero, la primera recomendación es cuidar la alimentación teniendo en cuenta que los principios inmediatos que se absorben en los nutrientes tienen hoy en día muchas carencias debido a que la presencia de pesticidas, insecticidas, conservantes y otros elementos que se utilizan en los alimentos pues van a disminuir todos esos principios inmediatos que son tan importantes. Aparte de todo esto, pues también como hemos comentado antes, restringir aquellos alimentos demasiado refinados y azucarados, sobre todo la bollería que es tan, digamos, tan abundante en la infancia y sustituirla por fruta y frutos secos que como hemos visto tienen cantidad de nutrientes. También es verdad que la cantidad de verdura, hortalizas y frutas que se utilizan hoy en día en la alimentación infantil pues son muy escasas, por lo tanto el aporte de vitaminas, de fibra, de oligoelementos van a ser muy importantes a la hora de contribuir al hábito intestinal. Por otra parte, es también, hay que enseñar que muchas veces damos exceso de lácteos y todo este exceso de lácteos también favorece la producción de moco que es tan fastidiosa en las afecciones del aparato respiratorio. Pensar que el calcio biodisponible, es decir, el calcio que se absorbe depende de la proporción que hay entre el calcio y el fósforo en ese momento, por lo tanto, como en la leche la proporción de fósforo es muy elevada, la absorción de calcio en la leche de vaca pues no es tan importante como nosotros pensamos y por otra parte porque hay otra serie de alimentos que son ricos en calcio. Tampoco el exceso de grasas saturadas favorece esa absorción de calcio, por lo tanto hay que tener en cuenta que el exceso de lácteos en las afecciones respiratorias no son demasiado beneficiosas. Muy bien, ¿qué conocimientos de la práctica habitual podemos extrapolar a la situación actual de epidemia en España? Bueno, pues yo creo que tristemente la famosa dieta mediterránea está siendo sustituida por una alimentación mucho más rápida y cómoda que carece muchas veces de los alimentos tan importantes en la nutrición. Si pensamos que los factores que disminuyen la concentración y la absorción de estos elementos está favorecida por todos estos insecticidas, pesticidas, colorantes, conservantes que añadimos en los alimentos, pues hay que pensar que nuestra alimentación muchas veces es carente de todas estas vitaminas que hemos nombrado antes, de vitamina C, de vitamina E, de los betacarotenos, de todas esas vitaminas que son tan importantes para que las mucosas estén en buen estado y que el sistema inmunitario esté en buen estado. Yo creo que los niños de hoy en general no comen adecuadamente, comen poca verdura y fruta o casi nada y comen menos pescado que carne, por ejemplo, por lo tanto los omega tampoco van a estar presentes, la proporción de omega 3, omega 6 no es la correcta. Y por supuesto los cereales que suelen ser todos refinados, con lo cual todo lo que hemos visto que está presente en la corteza de los cereales, como es la vitamina E, el zinc, pues se van a perder. Todo esto pues influye directamente sobre la protección que tenemos en nuestro cuerpo, que se debe al sistema inmunitario y las mucosas van a estar mucho más débiles. Por otra parte, pues el aire que respiramos tampoco es el ideal, por lo tanto, pues sería conveniente también que la salida a la naturaleza fuera mucho más abundante de lo que es. Y en fin, más o menos estos serían los consejos que yo daría para mejorar un poco nuestro sistema frente a las infecciones virales y para tener un sistema inmunitario potente. Muchas gracias, doctora. Llegando ya al final de la entrevista, ¿cuál sería su mensaje final para concluir? Bueno, pues yo diría que si queremos que nuestros niños estén sanos, la alimentación y la higiene de vida, eliminando todos aquellos tóxicos posibles, evitando el uso abusivo de antibióticos que tanto debilitan el sistema defensivo, sería una condición indispensable. Y luego, claro, por supuesto, comenzando porque en la más terna infancia, abogar por la lactancia materna, porque con ello vamos a potenciar el sistema inmunitario innato. Hemos visto que la lactoferreina está en el calostro de la leche materna. Y entre otras cosas, por supuesto, que la leche materna es rica. Que los niños tienen una capacidad de respuesta increíble. De hecho, pues ya se ha visto que no afecta igual el coronavirus a los niños que a la gente de edad. Y probablemente eso tiene mucho que ver con que tienen un sistema inmunitario muchísimo más fuerte que el de los adultos, que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Por lo tanto, mi mensaje sería cuidar al máximo en la infancia, alimentación y aportes de micronutrientes tan trascendentales para que ese sistema inmunitario esté fuerte y podamos darle salud para el futuro. Muy bien, muchas gracias. Con este mensaje concluimos. Le damos las gracias nuevamente por su tiempo y su participación hoy. Y por supuesto, por esta magnífica contribución. Muchas gracias. De nada.